Hola a todos en este vídeo presentaremos algunos ejemplos sobre el cálculo de operaciones combinadas de números enteros donde aparecen paréntesis y corchetes. Bueno ya sabes que estos, los paréntesis y corchetes, van a tener prioridad a la hora de realizar las operaciones. En cuanto a la prioridad o jerarquía de las operaciones, como siempre, en primer lugar realizarás las multiplicaciones y divisiones y después realizarás las sumas y restas. Así, vamos a presentar algunos ejemplos. En el primer ejemplo calcularemos la operación que aparece en pantalla. Bueno, como puedes observar al principio tenemos un corchete, por lo tanto, pues vamos a realizar este en primer lugar. Esto nos quedaría, pues vamos a trabajar lo de dentro del corchete, así que abrimos y cerramos corchete. Observa que dentro tenemos un menos 3 que podemos poner sin paréntesis y ahora menos menos es más 5 y ahora fuera por menos 2. Entonces esto nos quedaría la operación de dentro del corchete y ya la podemos realizar. Tenemos menos 3 más 5, debemos 3 si tenemos 5, luego tenemos 2, sería más 2 o bien 2 que ponemos directamente sin corchete, paréntesis ni nada y ahora por menos 2. Entonces aquí tenemos 2 por menos 2, número positivo por negativo, más por menos es menos y 2 por 2, 4. Ya tenemos ahí la primera operación planteada y seguimos con la segunda. observa que de nuevo tenemos un corchete, luego en primer lugar realizaremos este corchete, esto nos quedaría, pues copiamos lo de delante, menos 2 por y ahora vamos a realizar lo del corchete, ahí tenemos varias operaciones, por lo tanto, vamos a abrir y cerrar el corchete y dentro, pues observa que tenemos una suma y una división. Por prioridad de las operaciones, primero realizamos la división, entonces copiamos lo de delante, menos 3 más y ahora la división, menos 18 dividido entre más 9, entonces en primer lugar menos entre más, ya sabes, es menos, vamos a poner entre paréntesis el menos y ahora los números 18 entre 9 cabe a 2. Entonces esto nos quedaría, bueno, seguimos con lo que tenemos en el corchete, entonces copiamos lo de delante, menos 2 por y ahora dentro del corchete, pues tenemos ahí una suma, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacerlo directamente, debemos 3, debemos 2 pero si quieres, como tenemos ahí un signo más con un menos, pues oye, yo lo voy a escribir reduciendo ese signo, bueno, pues tendríamos dentro del corchete menos 3 que copiamos si quieres sin paréntesis y ahora más menos es menos 2, entonces esto nos quedaría menos 2 por, y ahora terminamos con lo de corchete, pues menos 3 menos 2, debemos 3, debemos 2, luego debes 5, ponemos menos 5, entonces esto nos queda, tenemos un producto, menos por menos es más, no ponemos nada, y ahora 2 por 5 es 10. Genial, bueno, como ves, pues hay distintas variaciones sobre lo que podemos hacer, por ejemplo ahí, como decía, el menos 3 más menos 2, pues podrías haberlo hecho directo, bien reduces el signo, como quieras, sin problema, yo normalmente lo hago directo, pero bueno, entonces ahora la última operación, pues observa que tenemos ahí un corchete con mucha tela dentro, entonces tenemos que hacer el corchete, el resto lo vamos a copiar, esto nos quedaría delante menos 120 dividido y ahora tenemos ahí el corchete que vamos a trabajar, abrimos y cerramos corchete, pues observa que dentro del corchete tenemos suma, división, resta, producto, ya sabéis, por prioridad de las operaciones primero realizamos las multiplicaciones y divisiones, entonces, bueno, copiamos lo de delante, 15 más, ahora tenemos la división menos 20 dividido entre menos 4, pues esto es menos entre menos es más, no vamos a poner nada, y ahora 20 entre 4 es 5, y ahora tenemos pues la resta que después hacemos, y ahora un producto, menos 2 por 5, pues tenemos menos por más, 5 es más 5, menos por más te queda menos, ponemos eso entre paréntesis, y ahora 2 por 5 es 10, ahora fuera, al final tenemos más 2, seguimos con lo del corchete, entonces tenemos el menos 120 dividido, ahora abrimos y cerramos corchete, observa que ahora tenemos una suma y una resta, pues oye, vamos a hacerlo de izquierda a derecha, mira, la suma 15 más 5, eso te queda 20, y ahora fíjate, menos menos, pues vamos a poner más 10, y ahora fuera del corchete más 2, entonces esto te queda menos 120 dividido, bueno, dentro del corchete 20 más 10, pues eso te queda 30, como ves lo hemos puesto sin corchete ni nada, podrías ponerlo pero no hace falta, ahora más 2, entonces observa que ahora tienes una división y una suma, por prioridad de las operaciones primero realizamos la división, esto te quedaría, la división menos entre más, 30 es más 30, es menos entre más, te queda menos, no hace falta poner paréntesis ni nada, ahí simplemente un menos, y ahora 120 dividido entre 30, pues eso cabe a 4, más 2, y menos 4 más 2, debo 4, tengo 2, debéis 2, esto es menos 2, este sería el resultado de la última operación planteada. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta, y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria, y también cuando llegues a la universidad, también te traes un montón de vídeos, siempre todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección. Muchas gracias, hasta pronto.